Pablo Moctezuma, el papá de Frida Sofía, reaccionó a las acusaciones que ha hecho su hija en contra de Enrique Guzmán, quien ha referido que la tocaba inapropiadamente cuando tenía 5 años. Algo que desató una polémica, pues su círculo cercano se dividió entre quienes le creyeron y quienes no. Alejandra Guzmán decidió no hacerlo. Sin embargo, el padre de la hija de Alejandra Guzmán es alguien importante en su vida, pues a pesar de que todo se ha dicho sobre su separación de la cantante y los problemas familiares de los que incluso habría existido abuso en su contra, Pablo Moctezuma habló sobre la situación. En un encuentro con medios de comunicación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Pablo Moctezuma reaccionó a las acusaciones de Enrique Guzmán, quien hace tiempo dijo que Frida Sofía tenía poderes mentales y que por eso la acusaba. ¡Gracias!